Hoy para mí es un día especial que saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces Caminaré abrazando a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar otros pasos se irán a buscar otras puertas Que se abrirán como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces Leonardo 79 ¿Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida? Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza hacia el mar y las penas del mundo Y escucharé los violinos cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces ará ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Puede ser mi gran noche ¡Oh, oh, oh, oh! Algo que no conoces Críritura Gracias por ver el video.